¿Cómo están? Bienvenidos a Jan Lee's Vlog Santana. Hoy estuve con una super duper prima que tiene un canal también, se llama Yaritz Rodríguez. Y como saben, estoy aquí. Estás grabando ahí. No sé. Y ahora mismo vamos para el parque. Toma, va a acabar. Vamos para el parque ahora. Estamos caminando por el primer parque. Yo sabía que eras artista. Grabamos a la mitad porque de verdad hay un largo camino viniendo al parque. Ya estamos muy agitadas. Y aquí se centra Zumba. ¿Vamos para los columpios? No. Ven, nosotros vamos. 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 Uy. No hay más algo. Vamos a ir a los columpios. Vamos. Vamos a los columpios. Estás grabando. Entonces, vamos a sentar aquí y se va a morir. Pero olvídate. ¡Vete, Sofía! Ah, por cierto, ella no se llama Yaritz. Su otro nombre es Yaritz. Y... Vamos aquí. Espera. Espera. Que nos va a decir un secretito. Me cambié el nombre por mi otra prima. Mi otra prima se llama Sofía. Ella se llama Yaritz. Y estamos mencionando los columpios. Y cuando vaya rápido, voy a grabar. En lo que ella me va a grabar. Ve, mamá. Ella se está columpiando. No sé si me vea. Para. Para. Vamos a meterla. Una. Vuelvemos cuatro. Dos. Y tres. ¡Wiii! ¡Ja! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ja! 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 Ahora lo estamos grabando. Déjame ponerlos más altos. Ahí. No sé si me vean. Porque no va por el sol. La cámara. Las muy altas. Si no nacen, me estoy chocando. Me estoy mirando, me estoy mirando, me estoy mirando. Me voy a recoger el tubo. Me voy a recoger el tubo. Mira. Mira el tubo y mírame a mí. Ok. 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 Así es tiempo que yo no vengo a este culo. Yo ni me beso tan rápido. Ni yo. Ay. Me caigo. Tú no estás nada de rápido. Y tú puedes ver el tubo casi todos los días. Pero hace tiempo que yo no me monto aquí porque yo siempre... Nadie me deja en casa de mi titular. Entonces. Oye, vamos a... En lo que ya es esto, les voy a enseñar la super duper vista que tenemos cuando llegamos arriba. Se va a estar mal. Vale, espérate, espérate. ¡Cara! No, me voy a parar. Es que está muy altito. No, pero que yo te grabo. Está. Arribitis. Dame. Pitis. Miren todo esto. Yo te grabo cuando te vayas a tirar. ¡Aaah! Dame. Yo te grabo cuando te vayas a tirar. Ella me va a grabar. Solo graba así. Está bien. No le puedes poner pausa. Ya, lo intercambiaste. Sí, dale. No, no pude. Pero dale. Ok. ¡Ay, está mojado! Ok. Ya vieron. Me embarré toda. Es un gozo. Va muy rápido. ¿Qué tal si vamos por toda la grama? Que ya está muy, muy larga, para arriba. Más que... Sofía. Vamos. Ahí está toda la grama, si la pueden ver. Y hay boquititos. Estos de estos. De esos. No me gustan. Literal. ¡Aaah! ¿Se tuce el café? Uy, sí. Ay. No me gusta. Uy, pica. Pica. Siento que estoy en el campo. Siento que va a ser una culebra. ¡Aaah! 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 Uy, ahora pica. ¡Aaah! 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 Mira la cosa acá esta. ¡Aaah! Ya está caótico esto aquí. ¿Qué es? Vamos a darle la vuelta al parque. ¡Aah! La pista. La pista. Bien, también es un parque. Esa es una señorita. Por cierto, esa señorita es una mamá. Vamos a arreglar esta cosa. Ok. Estamos caminando. Pero esta aquí no la pista. Ya ve. No sé. Atrás está mi abuela. Déjame ver si la ve. Ahí está. Está corriendo. Está corriendo. ¡Corre! 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 Está corriendo. Entonces, vamos a ir por aquí para una lluvia. Por aquí. Por aquí no va a salir. Por aquí no van a salir porque ya. Esto está muy bonito. Dios chique. Dios te que nos protege. Entonces aquí. ¿Te recuerdas este? La poliebra que nos cogí que estaba por ahí. Que dio la vuelta. ¿Listo? Sí. Por ahí hay una casa que la están haciendo. No sé, pero se me encorgo. Yo me voy. Me voy a dar miedo a esto. Vamos a... Ahora vamos a darle la vuelta otra vez. No es otra vuelta. Es que nos falta. Falta. Que bella, ¿verdad? ¿Ves? Mira la casa. La quiero para mí. Hacerle por el... Videos... Más bonitos. Esa es mi primer video. Si no se los había dicho. Si se los había dicho. No importa tres pepinos. Está bien. Quisiera meterme ahí. Pero no podemos. Métete. No, porque si no me caigo. Mira, te lo que tenemos que caminar. Ella por acá. Vamos a coger por ahí. Una. Hazlo tú primero. La que llegue primero. Ok. Una, dos. Ay, espérate que me picó algo. Dale, yo grabo así para el frente. Ok. Una. Espérate. Nosotros vamos a correr todo esto hasta el otro lado en donde están las chorreras y los columpios, ok? Vamos a... No, pero sí. El que llegue primero. Sí. Pero si no saben, mira dónde me llegan. Me llegan hasta... Hasta los muslos. Hasta por la cadera. ¿Sabes? Si yo me acuesto, eso me va a tapar. Y si ven, está esta rama que es más grande que yo. Vamos, dale. No puedo. Me da miedo y todo. Ay, me da miedo. No quiero. Si hay una culebra. Vamos por aquí. Aquí es mejor. No quiero por allá. Lo hacemos. Vamos a hacerlo. Agarraditas de la mano. Uno y tres. Agarraditas de la mano. Agarraditas de la mano. Ayúdo. Ella se fue al frente. No puedo. Tú sabes que cuando ya estás cruzando por ahí vi un hoyo así de hundo. Yo también. Vamos a sentarnos aquí. Sulte. Un de estos para sentarse Dios Mira esto, mira mis chanclas Todas mojadas Y todas asquerosas Que lindas tus pies No puede ser Bueno, amiguitos Me tengo que ir ahora Solo los amo a muchos Muchos besitos Mucho, mucho, mucho Y nos vemos mañana Que voy a hacer otro día Si no lo hago esta noche Lo haré mañana Dile adiós Adiós Y puede ser que juguemos FiveFace mañana ¡Los amo!